RICA EN SU HISTORIA En una historia atrapada en el tiempo, en sus caminos y montañas, en la madera y en el adobe. Materiales que aún están altivos y evidentes, mostrando su testimonio de una época de oro, de fortuna y de abundancia. Donde el conquistador español se asentó en esta región, para extraerle a las montañas toneladas y toneladas del precioso metal. En definitiva, fue el oro la razón de ser de ciudades como Zaruma y Portobelo. Fue aquí donde se vivió un capítulo aparte de la historia orífera del Ecuador. Así lo corrobora el Museo Minerológico de Magner Turner. Ubicado en Portobelo, uno de los museos exclusivos y más nutridos en su categoría. Con más de 5.000 muestras de metales y piedras preciosas del Ecuador y el mundo. Historias que van desde las precarias explotaciones indígenas. Pues dice el chileno Juan Durán, en su trabajo de investigación Leyendas Incásicas, que tanto en la coronación como en el rescate de Atahualpa, se entregó oro de las minas de Zaruma. En tiempos de la colonia, consta en las crónicas de Indias, el oro sacado de las minas de Zaruma, para recuperar la quebrada economía de la corona española, como también la presencia de la SAFCO norteamericana a mediados del siglo XX y la gran cantidad de oro extraído de la zona. Aún pobladores de la región trabajan en esta actividad, aunque con resultados menos rentables que en otras épocas. Pero su historia no sólo habla de una época de conquistas y colonias. Los vestigios encontrados en toda esta región, también hablan de otro imperio más antiguo aún. Los primeros pobladores de este continente fueron dueños de toda esta riqueza. Este fue el territorio de Cañaris, Incas y Paltas, entre muchas otras culturas que habitaron y transitaron estas tierras. Ahí están sus edificaciones, fieles testigos de otra época no revelada aún. Las montañas talladas ahora están vacías, tímidas, abrazando un misterio de miles de años. Otras talladas con historias cotidianas y otras indescifrables. Ahora es el refugio de indígenas y mestizos que se quedaron en esta tierra, prodigiosa por su riqueza y su entorno. Las tradiciones de cientos de años están presentes en este rincón de acuarela, de magia. Aquí, el bareque, el barro y la teja, cuentan su propia leyenda de gente sencilla y hospitalaria, de un romanticismo perpetuo que se arraigó en su tierra y en su gente. Lo exuberante y diversa de la geografía de esta región, que lo conforman los cantones de Saruma, Portobelo, Piñas, Atahualpa, Chilla, Balsas y Mar Cabelí, que van desde los 600 metros sobre el nivel del mar hasta los 3.857 metros sobre el nivel del mar. Permite mostrar en sus montañas y valles los más pintorescos paisajes. Su temperatura fluctúa entre los 10 y 22 grados y su nutrida flora nos presenta una variada gama de formas y colores que armonizan con el verdor imponente de la región. Chinchilla y Chillacocha son dos lagunas que se encuentran sobre los 3.700 metros sobre el nivel del mar, en el Páramo, con temperaturas entre 5 y 12 grados rodeados de hermosos paisajes. El colidón, el gavilán, el puma, el venado, la llama y el borrego son parte de la diversa fauna de la región. Las zonas protegidas como Jocotoco, Chinchilla y la zona alta de Laucay, entre otras existentes en esta región, son el refugio y guardianas incesantes de varias especies únicas y en peligro de extinción. La riqueza de esta zona se fomenta en la agricultura y la ganadería. Pero otras actividades productivas, alternativas, hoy aportan al ingreso de sus habitantes. La manufactura de la panela en toda la región es importante, pues esta actividad se ha tornado familiar. La elaboración de la panela granulada en la zona de Cahualpa hace a visorar una producción en gran escala, ya que este producto tiene gran demanda a nivel nacional, así como en Asia y Europa, por su calidad y pureza en su producción agroecológica. Una gran variedad en artesanías, que se produce en metal, en lana y en especial, en barro. Estas recorren el mercado nacional. Los tradicionales y exquisitos dulces, jaleas, bocadillos y majares son un atractivo importante en la zona. Se lo hace de manera doméstica y para esto solo utilizan productos naturales. quesos, yogur, mantequilla y otros derivados lácteos abastecen el mercado local y nacional. En definitiva, esta zona se caracteriza en este tipo de producción tradicional, natural, exquisita y artesanal. La Sierra Orense Un rincón de acuarela para disfrutarlo.